Noto que varios estudiantes me miran con cara rara. Me doy cuenta de que estoy de pie mirando un asiento que debe parecerles vacío. Recobro la compostura y desvío la mirada. La mujer parece desaparecer en una ráfaga de aire. Además de acoger a vampiros y brujas, Mr. Spell parece lleno de fantasmas. Seguro que está relacionado con su tortoso pasado. No es de extrañar que yo haya aterrizado aquí. Yo tampoco soy normal. Recojo mis cosas y voy a tomar aire. Esta biblioteca me recuerda demasiado a Peter y los buenos momentos que hemos pasado. Con este recuerdo siento mi corazón oprimido. Voy por los pasillos, con la mente en otra parte, cuando de pronto oigo una suave melodía al piano elevarse por los aires. Es Peter. Nunca lo he visto tocar en la facultad. Es demasiado reservado para mostrar así su talento ante los demás. Pero cuando más escucho, más segura estoy de que se trata de sus melodías, melancólica y desgarradora al mismo tiempo. Me dirijo lentamente hacia el origen de la música. Ay, no, llegué. Mis pasos me llevan delante de la sala de música. La puerta está cerrada. Puedo oír claramente un piano. Ahora estoy segura de que es Peter quien toca. Entreabro la puerta, me quedo delante de la puerta. Entreabro. Tengo que comprobarlo. Abro la puerta con delicadeza para ver lo que pasa adentro. Mi corazón deja de latir cuando oigo una risa femenina interrumpir la dulce melodía. Peter está tocando y a su lado en el banco está una chica rubia con mechas oscuras. Dorothy, ¿pero qué hace aquí? Recuerdo entonces que habían quedado aquí hace unos días para enseñarles su pieza musical. Me decepciona que haya aceptado. No me sorprende. Me decepciona. Peter parece normalmente tan distante, tan poco dado a ser amigos. Me sorprende que haya venido finalmente a esta cita. No puedo evitar sufrir viéndolo a los dos juntos. Tan cercanos y tan cómplices. Pongo una mano delante de mi boca. Casi tengo ganas de llorar. Dorothy lo mira, cautiva. No puedo culparla. Peter está espléndido cuando toca. Sus finos y elegantes dedos se deslizan por el teclado con agilidad y suavidad. Como si bailaran. Nada parece poder detenerlos. Cuando toca, Peter es otra persona. Todas las emociones que guarda en su interior parecen entonces expresarse en su rostro. Ya no solo es guapo, es sublime. Cierro la puerta porque no quiero seguir pasándola mal. Al cerrar la puerta, suena el click y la puerta se abre de nuevo. Peter aparece delante de mí. Si sigue así, mi corazón no va a soportarlo. ¿Qué haces aquí, Sansa? Digo la verdad. Oí música y pensé que podías ser tú. No sabía que estabas acompañado. Lo siento. ¿Por qué me disculpo? No he hecho nada malo. Me dispongo a irme, pero su mano me coge del puño y me hace dar la vuelta hacia él. Lamento mi comportamiento de antes. No es propio de mí. ¿Por qué te has enfadado conmigo? Necesitaba saber a qué atenerme. Parece aún más incómodo y pasa una mano por su magnífico cabello azabache. Durante un momento estoy hipnotizada por sus reflejos azulados, resaltados por las luces de neón. Entonces me doy cuenta de que es demasiado guapo para ser humano. Yo tampoco entiendo mi comportamiento contigo, Sansa. Me enfado, me río, me siento frustrado. Son emociones que no he tenido desde hace años. Me siento aliviada al verlo tan afectado como yo. No comprendo por qué pone tantas barreras. ¿Por qué le das tantas vueltas, Peter? ¿No podemos estar algún tiempo juntos sin pensar demasiado en ello? Me mira y aparece una pequeña sonrisa en la esquina de su boca. Es encantador. ¿Sin pensar demasiado? ¿Tú sabes lo que me pide Sansa? No hago más que eso, pensar. Eso me gusta de él. Esa faceta de él me molesta. Me gusta. Me gusta su lado serio y pensativo. No se parece a los chicos infantiles de mi edad. Eso es lo que forma su encanto. Recuerdo que unos segundos antes parecía bastante cómodo con Dorothy. ¿Por qué solo se porta así conmigo? La verdad es que se puso interesante el señorito Peter. Da ganas de seguir. Seguimos con este chiquito. Siento haber interrumpido tu cita con Dorothy. Me doy cuenta de que acabo de pronunciar esta frase con un tono más acusador del que yo quisiera. Siento que mis mejillas se enrojecen. Peter me mira con un destello de interés en los ojos. Como si todas mis reacciones le fascinaran. Dorothy viene de mi país de origen, Rumania. Más concretamente, de Transilvania. Tenemos muchas cosas en común. ¡Ay, qué bien! ¿Por qué me explica todo esto? Frun se enseño. Molesta por su comportamiento. Es que no ve que esa cercanía no me entusiasma. Bobo. Hago una observación cruel. Expreso mi malestar. Malestar. Mi malestar. Expreso mi malestar. ¿Te he pedido yo que me cuentes todo eso? No. Así que no estás obligado a decirme nada. Ya me he dado cuenta de que te gustaba. Su pequeña sonrisa se agranda. Parece que le gusta divertirse a mi costa. ¡Sádico! De pronto se echa a reír. Y el sonido de su voz, melodiosa, hace que mi corazón dé un vuelco. ¿Por qué tiene que ser tan atractivo? No puedo estar enfadada mucho tiempo con él. Lo confieso. He dicho eso para ver tu reacción. Y no me has decepcionado. Siempre me sorprende Sansa. ¡Ay, qué hijo de puta! Para bien o para mal. Siempre estoy en una encrucijada con él. Deja de jugar conmigo, Peter. Deja de reírse y se pone repentinamente más serio. Más peligroso también. Retengo mi respiración. Yo tengo a veces la impresión de que tú eres la que juega conmigo, Sansa. Su voz es grave y su entonación oscura. Como si estuviera irritado conmigo sin saber muy bien por qué. Pero yo no he hecho nada malo. Yo no juego nunca, Peter. Todo lo que digo y todo lo que siento es verdad. Pasa de nuevo una mano por su cabello. Parece un reflejo cuando duda o está perdido en sus pensamientos. Ese gesto me hipnotiza. Su mano tan blanca, perfectamente dibujada, en contraste con su cabello negro. Es un espectáculo del que no me cansaré nunca. Sé que Nicolás ha hablado contigo. Ahora ya sabes por qué soy así. No acepto eso tan fácil. No, lo acepto, obvio. Me da igual lo que Nicolás haya dicho. Siguen estando vivos. Sentís cosas igual que yo. No somos tan diferentes. Desengáñate, Sansa. Somos diferentes en muchos aspectos. La vida nos ha dejado hace mucho tiempo. No deberías olvidarlo nunca. Chupala. Estamos constantemente perdidos entre el pasado y el presente. No sabemos ya realmente cómo vivir. Ay, qué depresivo. Yo también estoy perdida entre el pasado y el presente. No me conoces lo suficiente para entenderlo. Pero no me impresionas. Me mira sorprendido por este comentario. Me doy cuenta de que puedo haber dicho demasiado. Se acerca a mí como para decirme algo. Oh, en ese momento Dorothy sale de la sala de música. Su mirada se ensombrece cuando me ve. Lo mismo siento yo, Dorothy. Peter, ¿aún no te he enseñado el último pasaje de la pieza musical? Peter no le responde con sus ojos clavados en los míos. ¿Está esperando una reacción de mi parte? ¿Está buscando respuestas a las preguntas que parece hacerse continuamente? ¡Le provoco! Bueno, Peter, no es muy amable dejar a tu señorita en apuros. De todas formas, ya habíamos terminado, ¿verdad? De nuevo sus ojos iluminan como si yo no dejara de ser una fuente de diversión para él. ¡La puta madre, Peter! ¿Vuelves a casa? Si es así, voy contigo. No me gustaría que vaya solas por la calle de Mr. Spell hasta ahora. Lo miro. ¡Asombrada! ¿Me toma por una niña de cinco años? Soy lo suficientemente mayor para volver sola. ¿O solo quiere deshacerse de Dorothy? ¡Deja de soñar, Sansa! Sí, vuelvo a casa, pero no tienes por qué venir conmigo. Dorothy se pone entre nosotros dos, visiblemente contrariada. Me mira como si yo tuviera la culpa de que Peter se vaya, aunque yo no lo he pedido. ¿Viven juntos? ¿Ustedes dos? ¿Qué historia es esta? Sansa es la cangura de mi hermana pequeña. Vive con nosotros para cuidarla. Dorothy parece cada vez más contrariada. No puedo culparla. Saber que el chico que te gusta está viviendo con otra chica debe ser demasiado molesto. Meto el dedo en la llaga. Le quito importancia a nuestra relación. ¡Meto el dedo en la llaga! ¡Obvio! Peter y yo solemos volver juntos. Es muy protector conmigo. ¡La amo! Estoy muy contenta de haber caído en esta familia. Es tan caballeroso. ¡Quiero ver la reacción de Peter! Genial lo que dijo. ¡La amo! ¡La amo! Los ojos de Dorothy lanzan rayos. Me estoy vengando un poco por haber quedado con Peter aquí. Yo también puedo morder, chiquita. Dorothy parece reflexionar y me lanza una sonrisa maliciosa. ¿En qué piensa? No conozco aún bien la ciudad. ¿Puedo ir con ustedes? Así podría enseñarme el camino. ¡Oh, hija de puta! ¡Nos cagó! Suspiro resignada. Imposible rechazarlo. Yo también he estado en la posición de la nueva y sé que no es fácil adaptarse. Peter me observa. Sus ojos verdes no dejan de mirarme. Parece esperar mi decisión. ¿Por qué no? Así podremos conocernos mejor. Asiente con un movimiento de la cabeza. Pienso que quizás le he jugado demasiado pronto. No parece tan mala. La he juzgado. Peter parece sorprendido por mi respuesta, pero sigue con su sonrisita de lado. Esperemos que todo vaya bien. Ya es de noche. Vamos un momento en silencio. Se nota cierto malestar. Empiezo una conversación. Guardo silencio. Empiezo una conversación. Entonces, Dorothy. Peter me ha dicho que vienes de Rumania. ¿Cuándo has llegado, Mr. Spells? Hace muy poco que estoy en los Estados Unidos. Me ha informado sobre varias universidades. Este me gustaba, pero he llegado un poco tarde. Seguimos andando un momento cuando un chico moreno bastante guapo se planta delante de nosotros con los puños en las caderas. Loan. Vaya, Peter. Parece que te reservas a todas las nuevas de la ciudad. Pero qué pesado es este. ¿Quién se cree que es? ¿Nadie le ha dicho que es un plomo? No somos cosas, Loan. Estaría bien que evitaras hablar así de nosotras. Deja de fingir que te molesta, Sansa. Sé que en el fondo te gusta que te presten atención. Lo pongo en su lugar. Es un pesado. Muy, muy pesado. Loan. A la mayoría de las chicas no le gusta que los hombres se comporten como si estuviéramos en la prehistoria. Hemos evolucionado. ¿Tú te has quedado atrás? Me encanta cómo lo pelotudea. Loan parece perder parte de su arrogancia y yo me siento bastante satisfecha. Peter me mira con una suave sonrisa en los labios, como si estuviera orgulloso de mí. ¿Tienes alguna otra brillante cosa que decirnos? Si no es así, podrías dejarnos tranquilos, ¿no? Tenemos cosas que hacer, boludo. Vení a invitarlos a la fiesta de Josh, uno de mis colegas de fútbol. Me ha dicho que imitar a todo el mundo, así que hasta el perdedor puede venir. ¿Crees que compartándote así con nosotros nos va a apetecer ir? Te equivocas por completo, nene. Lo siento, preciosa. Pero a mí me invitan a todas las fiestas de la ciudad. Ay, qué pelotudo que es. Así que, a menos que te encierres en un convento, nos seguiremos viendo. Perdón, te he tomado agüita. Efectivamente, evitar encontrarlo en esta ciudad parece imposible, pero haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo. Suspiro de frustración y sigo caminando sin mirarlo. Odio a los que van de machos, no debe ser tan malo. ¡Odio! Los tíos que piensan que las chicas son todas tontas sin cerebro. Me sacan de quicio. No me vuelvo. Me apetece estar sola. Lejos de todos los problemas de toda esta gente. Me doy cuenta de que Peter murmura algo a Dorothy antes de decirle adiós con la mano. Mira después a Salón, que se encoge de hombros y se baila también. Ya era hora. Después de un instante, una mano me coge del puño y me vuelvo. Peter me ha acogido, epa. ¿A dónde vas así? A casa. Es lo que íbamos a hacer, ¿no? Íbamos a volver juntos. Peter, Dorothy no es amiga mía, es tuya. Y Logan encima que se une al grupo. No, gracias. Me apetece estar tranquila. ¿Quieres que te deje tranquila? Sus ojos verdes me observan con atención. Aún tiene cogida con sus dedos finos y helados. No, no me apetece. Oh, chéret. Chéret.